El Servicio de Meteorología de la Armada de Chile dio aviso de que a partir del pasado fin de semana en las costas del país, comprendidas en Tearica por el norte y Coquimbo por el sur, se producen intensas marejadas caracterizadas por fuertes vientos en el área oceánica que generarán oleaje y malas condiciones de mar que se proyectarán como marejadas de componente suroeste y rompientes en el borde costero. Se espera que esta condición se mantenga durante los primeros días de la presente semana, extendiéndose hasta el próximo 28 de noviembre. Según la Armada de Chile, la magnitud de este fenómeno permite prever potenciales daños a la infraestructura costera, eventuales sobrepasos e inundaciones en las estructuras muy cercanas a la línea costera. Por esta razón, la Capitanía de Puerto de Iquique solicitó a las agencias de naves que operan en el puerto, al personal marítimo, a quienes habitan en las caletas del litoral y a la comunidad en general que concurre al borde costero, a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que estas marejadas provoquen mayores inconvenientes. La autoridad marítima estima además que esta condición climática pueda llegar a provocar salidas de mar en los sectores costeros, junto con rompientes en playas y balnearios, con lo que instó a las personas que concurrirán al litoral en los próximos días a actuar con prudencia, respetando las normas de seguridad establecidas para evitar accidentes.